Haz estas ocho cosas y harás que un hombre tenga miedo a perderte. Te desvives por esa persona y sientes miedo a perderla, que pueda encontrar a alguien mejor que tú o irse en algún momento arrepentido. Todo el tiempo estás pendiente del celular para saber si te escribió, te llamó o dio alguna señal de lo que estaba pasando o si estaba pensando en ti. Pero probablemente sea hora de que demuestre tanto como tú que te quiere en su vida y está dispuesto a esforzarte para que estés ahí. Cuando tú estás en una relación, lo haces porque buscas plenitud, buscas que la relación te haga crecer, te dé caricias, te ayude a quererte, te ayude a apreciarte. Sin embargo, llegan momentos en esta vida que necesitas realmente valorarte y cuando llegas a valorarte, haces que literalmente cualquier persona tenga miedo a perderte. Aunque este video lo he hecho para mujeres, lo que voy a compartir funciona para ambos. Sin embargo, si tú estás cansada de ser la chica que siempre llaman, cansada de ser la mujer que siempre resuelve los problemas sin que él haga nada al respecto, si estás cansada de ser siempre tú la que la busca, la que está constantemente haciendo funcionar la relación, entonces lo que te voy a revelar a continuación en este video te va a impactar. El octavo consejo en particular que voy a compartir en este video es poderoso. A mi parecer, es uno de los secretos para que finalmente tengas una relación plena, sin miedo a perder a nadie y que sea él en consecuencia al que tenga pena o miedo de dejarte ir. A partir de estos cuestionamientos surgen las inseguridades y aunque no debes ni tienes que competir con alguien por el amor de tu pareja y mucho menos desgastarte para demostrar lo que vales, en ocasiones es importante que le recuerdes que su relación debe estar basada en esfuerzos mutuos. No es precisamente que no te quiera o que no le interesas, simplemente él ha dado por terminar la etapa de cortejo y la conquista porque ya están juntos y se siente seguro y confiado de que estás para él. Por eso puede que su actitud se muestre hostil y desinteresada. Es hora de llamar su atención. Aunque en el terreno de las relaciones amorosas no hay manuales que funcionen exactamente igual para todas las parejas, te voy a dar estas opciones que podrán ayudarte para que esa persona se muera de amor por ti tanto, tanto, que tenga miedo de perderte. Primer consejo. Coloca tus necesidades, deseos o intereses como prioridad. Recuerda que cultivarte a ti mismo y avanzar en tus proyectos te hará sentir segura y proyectará esa seguridad en tu pareja. No postergues tus planes para esa persona. Si realmente quiere estar contigo, reprogramará para que puedan verse sin la necesidad de obstaculizar tus proyectos. Esto será importante para tu crecimiento personal y espiritual. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nosotros dependemos de lo que el otro diga, de lo que el otro haga y por eso es que nos volvemos presas de sus llamadas, de sus mensajes. Y cuando nosotros estamos siempre, siempre disponibles para él, es cuando él o ella termina por aburrirse de nosotros y ya no intenta absolutamente nada por mantener la conquista, el cortejo y la seducción. Segundo consejo, corta el suministro. Permite que extrañe de vez en cuando los detalles que normalmente tienes con él. El amor funciona como una adicción. Es por esto que cuando obtenemos un estímulo de forma continua y sin discriminación, éste perderá valor. Probablemente para ti esos pequeños detalles conservan un significado muy especial, pero para tu pareja son el símbolo de que te tienes segura. Y cuando se percate de que estas manifestaciones de afecto han cambiado, sabrá que algo pasa. Optará por descubrir la causa y transformar su conducta para no perderte. A veces mucho de algo es malo. A veces dar demasiado de sí mismo es malo. Tan malo como no dar nada. Aquí juega un factor importante, un secreto bien escondido. Y es tu capacidad de racionar tu atención, tus caricias y tus besos. Una de sal y dos de azúcar. Tercer consejo. Dedícate tiempo a ti misma. Y dedícale tiempo a disfrutar de la compañía. De las otras personas que conforman tus redes de apoyo como tu familia o tus amigos. No debes estar disponible todo el tiempo para él. Ni él debe ser la prioridad en tu vida. Normalmente cuando compartes tiempo con él no sueles atender los mensajes o llamadas de otras personas. Aplica lo mismo en tu relación con él. Cuando estés con tu familia, amigos o disfrutando del tiempo a solas. Entonces, concentra tu atención en el momento que estás viviendo. Y contéstale cuando te hayas desocupado. Hay una frase poderosa que te va a enseñar a cómo realmente llevar a cabo este consejo. Y es cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Cuando tú respetas tu tiempo, tus relaciones y las interacciones que tienes con otras personas. Automáticamente tu tiempo se vuelve escaso. Y con la escasez viene el aumento del valor. Todo aquello que es escaso se aprecia más que aquello que es abundante. Había una historia bíblica que recuerdo de tiempos antiguos. Donde decían que la plata inundaba las calles porque era tan abundante que ya no valía nada. Así es nuestra atención. Así es nuestro amor cuando se da de forma indiscriminada. Termina por ser menospreciado. Cuarto consejo. Cuídate. Cuídate tu salud y tu aspecto físico. Cuando las parejas han construido un vínculo fuerte, tieten a asumir que ambos se quieren y se aceptan de forma transparente. Pero es importante que mantengas tus hábitos de autocuidado. Que tengas una alimentación balanceada acorde a tus necesidades y realices algún tipo de actividad física. Más allá de la apariencia física, esto ayudará a mantener el equilibrio en tu vida, entre tu relación en pareja y tu individualidad. Adicionalmente, realizar ejercicio aportará beneficios para tu salud física y tu salud mental. La apariencia vende. Cuando uno pregunta a la gente, ¿el físico importa? Todos dicen, no, no importa. A veces son como los delincuentes cuando uno le pregunta, tú lo robaste y él te dirá, no, no lo hice. La gente niega aquellas cosas que regularmente hacen. Por miedo al rechazo, por miedo a la descalificación social o por miedo al repudio. Por lo tanto, dicen cosas que quizás no cree. Así, cuida tu físico, cuídate, mírate regia, bella y créeme, con eso lo vas a tener embobado en ti. Quinto consejo. Establece límites y líneas rojas que permitan construir una relación acorde a tus expectativas afectivas. Además, debes construir una relación que corresponda a los valores que consideras imprescindibles en tu vida. Sé firme en tus decisiones y no cedas ante las súplicas o la manipulación. Réspétate a ti misma y comprende que mereces el amor que entregas a los demás. Establecer límites es la parte más difícil de nuestras vidas porque constantemente tenemos una existencia desordenada o en muchas ocasiones desocupada o al menos aquellas cosas en las que ya trabajamos no tienen tanto valor que al final las desplazamos por amor. Desplazar una pasión, un deseo, un trabajo, un proyecto, una meta por amor es lo que al final te va a hacer verte necesitada y urgida del amor de alguien más. Y como ya lo dije en otro video, la urgencia, la necesidad no es atractiva. Sexto consejo Muéstrate independiente La mayoría de hombres se sienten seguros asumiendo que la persona con la que establecen una relación necesitará de un héroe la mayor parte del tiempo. Cuando se dé cuenta de que eres totalmente autosuficiente y no necesitas que te rescaten, empezará a esforzarse para demostrarte que mereces estar en tu vida y que puede aportar cosas valiosas. La realidad es que este consejo tiene dos matices. El primero, sí, una mujer independiente atrae, una mujer capaz atrae, pero también atrae a la mujer que no tiene miedo de pedir apoyo, que no tiene miedo de sentirse o verse vulnerable. Recordemos que todo hombre, en lo profundo, considera la protección y el acto heroico como una muestra de amor. Si no dejas que él te muestre su amor, no sentirá que te persigue y si no te persigue, no te va a valorar. Así, usa este poder, el poder de la independencia, con mucha, mucha cautela. No abuses de la independencia, pero tampoco abuses de la interdependencia. El equilibrio es la clave. Séptimo consejo, no es necesario que recurras a los celos o las amenazas. Comunica lo que sientas y las cosas con las que no estás de acuerdo de forma asertiva. Si para él no es importante, no cedas a ser complaciente con sus necesidades e ignorar tus emociones o malestares en la relación. Además, si él no está dispuesto a escucharte, quejarte solo va a generar un conflicto más grande y será más desgaste emocional para ti. Ser directa es algo de lo cual un hombre a veces no está acostumbrado viniendo de una mujer. Y cuando eres directa y le dices lo que quieres, lo que no quieres, es ahí donde las cosas se pueden dar de forma exitosa. Y si ya llegaste a este punto, por favor, déjame un emoji de la mariposa en los comentarios. Sigamos con el octavo consejo, el más poderoso de todos, el que te va a dar la clave. Es el consejo de oro. Es aquello que te va a permitir literalmente estar en su mente y jamás salir de ahí. Solo te pido de favor que utilices este consejo con sabiduría y no lo utilices para lastimar a nadie. ¿Estás lista? ¿Listo? Aquí va. Octavo consejo. Deja a un lado el miedo a perder a tu pareja. Si es una relación que no funciona y sientes que está afectando tu bienestar psicológico, no es justo que te esperes que mejore cuando no será así. Después de poner en práctica esos puntos, reflexiona sobre si realmente es la relación que estás buscando. Si a él le da igual tu cambio de actitud, es hora de cambiar el rumbo. Porque quien quiere estar contigo y te ama, hace más de lo posible para no perderte. Cuando tú pierdes el miedo a perder a tu pareja, literalmente eres poderosa. Haces que él sienta un magnetismo interesante. Llegar a ese punto de no necesitar de la otra persona es algo que muy pocas veces se logra. Así, ahora que tú eres la prioridad y decidirás a qué cede, a pesar de que debes alejarte y cortar con ciertos patrones que te hacen ver como disponible y segura para él, crea un vínculo emocional sólido. Tu ausencia le recordará que te puede perder. Este proceso debes realizarlo de forma sutil y transitoria, no de la noche a la mañana. Restringe algunas situaciones que le permitan identificar a él que algo está cambiando y que su comportamiento también se debe transformar para que la relación siga funcionando. No puede asumir que estarás por siempre esperando que te demuestre el afecto que mereces. Si de verdad te quiere en su vida, el miedo a perderte lo impulsará a hacer cualquier cosa con tal de que estés satisfecha y feliz. Deja que luche por ti, porque lo mereces. Así, el romance, el amor, es un juego. Saber jugarlo, disfrutarlo, es lo básico. Hay un noveno consejo que quiero compartir contigo y que creo que es el más vital de todos. Y es este. Diviértete. Si una relación no te permite divertirte, disfrutarlo, no vale la pena sostenerlo. Así, si llegaste a esta otra parte, en los comentarios, colócame la palabra, lo logré, para saber que ya viste el video de cabo a raro. Al final de los comentarios, colócame, lo logré, si llegaste a esta parte. ¿Y lo otro? Déjame un emoji de la mariposa. Suscríbete, dale me gusta a este video y mira otro video que he editado para ti. Te lo dejo al final. Te lo dejo a ti. ¡Suscríbete, dale me gusta a este video y mira un comentario que te ha gustado.